Ya llegó la gran venta de aniversario Hilsa. Este mes de mayo aprovecha hasta 40% de descuento en pisos, azulejos, acentos decorativos y más. Todo para tus proyectos de construcción y remodelación con las mejores marcas y productos. Visítanos en 801 East Energy State 2 en San Juan, Texas y recibe una atención personalizada por nuestros expertos. Recuerda, hasta 40% de descuento en pisos, azulejos y mucho más. Solo en la gran venta de aniversario Hilsa. ¡Te esperamos!